Jalisco ya ya también. Jalisco ha sido impulsor de esta etapa de la democratización antes de fruto que a nivel nacional. Beto Cárdenas, nuestro primer gobernador, abrió el boquete por el que pasó la democracia en Jalisco. Tenemos ya tres gobiernos de acción nacional. Nuestro gobernador, Emilio González, ha podido ver y realizar y comprometerse con esta transformación. Hoy tenemos que uno de cada tres municipios de Jalisco han superado la marginación media y la marginación baja. Uno de cada tres hace dieciséis años. Había uno de cada veinte en estas condiciones. Pero este cambio tiene que llegar a los ciento veinticinco municipios. Este cambio no se puede detener. Este cambio debe ir a mayor velocidad. Y para ello necesitamos estar en la región nacional, unidos, fortalecidos en dos días. La vía de la unidad en la identidad de los valores humanistas de siempre de acción nacional, en donde todas las corrientes, todas las misiones, todos los de acción, se encuentren cerrando vías por el solo ideal único que representa acción nacional. La unidad es indispensable para enfrentar los procesos el próximo año, el documento y la otra vía. La otra vía es la de comunicar. Comunicar cómo se está transformando Jalisco. Cómo Jalisco es el estado que más empleo se ha generado. Cómo Jalisco es el estado que más impulsa a la educación. Cómo Jalisco es el estado que tiene doce campeonatos deportivos en las limpiadas nacionales. Cómo Jalisco es el estado donde la diligencia es atacada. Donde hay problemas, sí, pero no hay impunidad. Donde los gobiernos gobiernan y la autoridad mata. Donde Jalisco es el estado que, como aquí en Iguatlán, está transformando para mejores condiciones la vida de todos. Estado humilde, fortalecido por estos valores, comunicando la transformación. Estoy seguro que Acción Nacional encontrará en el próximo año de 2012 la fortaleza para tener un cuarto gobierno de acción nacional en Jalisco que consolide los avances y el cambio en beneficio de todos los pacientes. Felicidades a todos ustedes que hay que trabajar así en unidad con la fortaleza de nuestro humanismo y comunicar la transformación que como se encuentran, Roberto Vallado, viene realizando todos los días igual que Fernando Morán en la ciudad. Vamos a seguir así, unidos y fortalecidos. Felicidades a todos.